¡Suscríbete y activa notificaciones! Eso, así que alguien te está tirando de un avión, ¿eh? Me está empujando del avión ¡Qué regalazo! Yo no quería, yo no quería ¡Les quiero, les quiero! ¡Qué bien! ¿Así que con ganas? Sí, mucho, mucho ¿Poquito de nervios? Poquito Poquito, normal, ya va para arriba eso, ¿eh? Sí, sí Dime, ¿lo quieres compartir con familia o amigos? ¿Algún saludo, despedida? No, no, bien, bien ¿No? No, no, está bien ¿Estamos listos? Bien Eso, entonces te veo a ti Por los cielos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues no, no, déjame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, yo te音 cities ¡Hasta la que vos habit ар! ¡bresist euros de ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Lacís dr�� cunca con reply! ð Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga. Gracias. ¿Cuánto has disfrutado más? Todo. Todo se disfruta. Va bien. Todo el salto, el trato, la gente, los monitores, todo. Que bien, ¿para repetir? Sí, sí, sí. Eso, pero bueno, ahora eres paraca profesional, ¿eh? Bienvenido al club. Eso. Todo el salto.